hola que tal amigos del canal bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar un cassette de 3.5 hdd para instalarle un disco duro de 3.5 cuenta con una salida de usb de 3.0 se alimenta de un dispositivo de 12 volts a 2 amperes para poder funcionar correctamente bien en esta ocasión vamos a probarla vamos a usarla yo tengo por aquí un equipo de cámaras que le voy a quitar el disco duro de 2 terabytes como podemos observar este cassette soporta hasta 10 teras y vamos a quitar el disco duro de este dbr y la vamos a instalar en el cassette para poder utilizarlo como disco externo y bueno realmente este disco que vamos a quitar de este equipo pero vamos a ver si funciona correctamente no y posteriormente pues vamos a meter la información vamos a formatear la para que inicie desde cero entonces este voy a mostrarles qué es lo que contiene en esta caja bien como les hemos comentado tengo mi caja del cassette vamos a abrirla y en su interior contamos con una fuente de alimentación de 12 volts a 2 amperes que vamos a utilizar para poder alimentar nuestro cassette o case bien como pueden observar en su interior pues trae lo que son sus aditamentos la parte donde va insertado el disco de entrada sata cuenta con un cable de 3.0 para la transferencia de datos cuenta con sus dos tornillos para sujetar la tapa al cassette también cuenta con un desarmador mini desarmador para poder utilizarlo y poder este atornillarlo no estas dos piezas no sabemos para que son puede ser para que sostenga un poco el disco tal vez bueno vamos a ver ahorita y pues es todo en la parte posterior del de este cassette aparece un switch del encendido y apagado la entrada de alimentación de 12 volts y la salida o entrada de datos usb de 3.0 cuenta con un led indicador de funcionamiento y bueno y la parte del cassette pues es metálico aluminio y cuenta con una parte posterior plástica con ventilación para que pueda ventilarse el disco vale entonces vamos a proceder a quitar nuestro disco duro de nuestro dbr que este equipo ya estaba funcionando anteriormente con 16 cámaras de seguridad entonces vamos a quitarla y vamos a utilizarla ahora sí como disco externo aquí tenemos nuestro dbr de 16 canales de la marca epcon bien aquí tenemos un disco de la marca itachi de 2 terabytes que corre a 700 perdón 7200 revoluciones por segundo dice que es entrada sata 3.0 y bueno pues se alimenta de 12 volts a 850 miliamperes vale entonces vamos a proceder a desmontarla aquí lo tenemos y bueno vamos a quitar esto por aquí tantito bien ya tenemos por aquí el disco disponible vamos a probarlo vamos a ver qué es realmente cae claro que sí vamos a probar con estas a ver qué nos ok perfecto estos plásticos que encontramos por acá nos ayudarán a sostener en la parte posterior de los discos entre dos pequeños pernos no no sé puntas para poder colocarlas en estos dos orificios entonces vamos a colocarlas ahí está la primera y aquí está la segunda oh, que padre no lo había pensado, ni me había imaginado que esto podría ser utilizado de esta manera, vale entonces voy a proceder a colocarla vamos a ver si entra ahí está bien, por ahí el pequeño plástico que utilizamos trae unas pequeñas ranuras que en esta parte del cálcer fácilmente pudo entrar para sostener el el disco y pues en este caso pues ya el disco no no se puede mover no tiene juego vale bien, ahora vamos a proceder a insertar la parte de las conexiones SATA la parte posterior del del disco del cassette bien, vamos a buscar la forma que es de esta forma que va a entrar entonces colocamos cuidadosamente que no se nos vaya a romper la parte posterior del vamos a quitar un poquito esto para dar un pequeño empujo a las conexiones para que entre perfectamente ahí lo tenemos ahora sí podemos insertarlo cuidadosamente vamos a ver ahí está ahora sí podemos insertar la parte posterior ahí está perfecto ya tenemos instalado el disco duro de 3.5 a nuestro cassette de esta manera estaría ya colocado instalado en nuestro cassette o case bien solamente nos falta ponerle sus tornillos para que ya quede asegurado voy a colocarlo de esta manera nada más y vamos a hacer una prueba conectándolo a nuestra computadora para ver si así pues ya se encuentra funcionando voy a conectar lo que es su alimentación para que pueda funcionar correctamente perfecto ahí la tengo conectada nuestro cable de 3.5 para una buena transferencia de datos ahí está y vamos a proceder a encenderlo a por a 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 Perfecto, ya estamos aquí en nuestra laptop. Nos vamos nuevamente a mi equipo y vemos que todavía no aparece el disco duro externo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a irnos nuevamente a botón inicio y después clic derecho en equipo. Le vamos a dar en administrar. Vamos a ver este paso si es que nos aparece el disco. Una vez que ya nos aparezca esta ventana que dice administración de equipos, vamos a irnos aquí donde dice almacenamiento. Perdón, era en administración de disco. Bien, aquí una vez seleccionado esto, nos aparece lo que es un indicador donde dice inicializar el disco. Nos aparece disco 1. Nos aparece realmente qué queremos hacer. Si hacerle el registro de un disco maestro. O queremos hacer un disco particiones o particionarlo, ¿no? Bien, vamos a hacerle un disco maestro de arranque. Bien, aquí nos aparece ya el disco duro. El color negro dice que no está asignado. Nos aparece la capacidad. Y bueno, aquí vamos a intentar hacerle un formateo, darle formato, para ver si así reacciona en nuestro disco duro. Ya que lo estamos insertando para poder utilizarlo como disco externo. Entonces le damos nuevamente. Me regreso. Le selecciono. Clic derecho. Nuevo volumen. Y aquí le vamos a dar en siguiente. Le damos en siguiente, así como está. Y le vamos a asignar una letra que sería la A, la Q. Y le vamos a dar en siguiente. El formato que le vamos a dar es el NTFC. El tamaño de unidad asignado le vamos a dar en predeterminado. Etiqueta de volumen le vamos a poner o llamar disco externo. O externo vamos a poner. Ahí está. Dar formato rápido. Le damos en siguiente. Y pues aquí ya con esto vamos a finalizar. Le vamos a dar en finalizar. Y vamos a ver. El disco está siendo formateado. Perfecto. Aquí como pudieron observar nos saltó una ventana externa donde dice aquí externo Q que es el nombre que le dimos al disco. Entonces si nos vamos aquí a mi equipo y vemos que ya tenemos activado lo que es nuestro disco externo. Entonces mis queridos amigos pues esto sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño video. Por ahí voy a hacer otro video también de un disco externo. Bueno de un disco que tenemos instalado en una laptop que ya por ahí no está funcionando. Y ver si también funciona como disco externo. En este caso pues vamos a utilizar un cassette de 2.5. Bien mis queridos amigos espero que les haya gustado. No duden en suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones. Cualquier duda o comentario pues comenten aquí en la parte de abajo. Si gustan contactarnos pueden contactarnos por el link que está en la página principal de nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima. Chau.